En honor a la paz entre los seres humanos Porque se acabe la violencia en las calles Un mensaje de ayuda Para los mártires del fuego Los personajes de esta historia y la misma Son producto de la afición Cualquier se me cansa con la vida real Es una maldita coincidencia Cristóbal Aquí vamos de nuevo En un lugar de La Habana De cuyo nombre no quiero acordarme Nació Cristóbal toda una leyenda y carne Un caso de sicario de esos de sucesos diarios Un presidiario que no ha estado preso Inmerso en históricas crónicas Verdugo que hubo de usar con sus víctimas Trásticos, sádicos El ático que pusticó estúpidos guapitos Y los más trágicos son sus cajeros automáticos Así de drástico es Cristóbal con aquel que voce Cruzarse en su camino, su fase y sus pases se conocen Nos lanzan, dice arrancar su cabeza Su destreza con las armas blancas supera su fuerza Confiesa No hay clemencia Y cargos de conciencia Nada No es EVP pero siempre pincha de madrugada Como el zorro hace su aparición enmascarada Mente y al impudente le mete la espada S.O.S. Aquí vamos de nuevo Más sangre se derrama Otro pulso en cero Otra vida que se va Nadie pisa el freno Paz para los mártires del fuego S.O.S. Aquí vamos de nuevo Más sangre se derrama Otro pulso en cero Otra vida que se va Nadie pisa el freno Paz para los mártires del fuego Cristóbal es temido, respetado Y ha llegado a ser admirado Muchos aspiran a ser como él Un tipo ranqueado que no le han tumbado el cartel De campeón Que va, llévalo de cabrón a flor de piel Cristóbal tiene sentimientos Quiere una mujer Pero fornica conciertos Es cierto, la hace padecer Al parecer su ángel se alejó de él Porque un buen día Llegó ebrio, ya no habió Y la hirió serio en su desvarío de hombría Quería ser médico de niño y lo ha olvidado Cristóbal no va bien Pues es más bien un andoba frustrado Ensimismado, enriñas, roña, ensañamiento y turbas Curbas, curbas, curbas Y perturban conducta ¿Y de quién es la culpa? Se consulta una vez al mes Pues es enorme Conforme informe del padrino Un hombre trae un nido con el pedido de la limpieza Y sale sin perdón a ponerle corona a otra cabeza S, S Aquí vamos de nuevo Más sangre se derrama Otro pulso en cero Otra vida que se va Nadie pisa el freno Paz, para los mártires del fuego Es, oh, es Aquí vamos de nuevo Más sangre se derrama Otro pulso en cero Otra vida que se va Nadie pisa el freno Paz, para los mártires del fuego Cristóbal se siente intocable Camina confiado Olvidó que en la selva el cazador a veces es cazado Ha cruzado tantas veces el mismo lugar Que ya va sin cuidarse Sin percatarse que lo han esperado Cristóbal cruza como brisa sin preocupaciones El que lo va a atacar se desliza Y sin avisar pone Seis perforaciones con fuerza sobre su cuerpo Y vaya sorpresa al ver sonriendo el face del punto predilecto Menudo impacto Lo afecto, una sensación rara Cristóbal tenía miedo Por primera vez temblaba Por primera vez un hombre se atrevió a escupir su cara Por primera y última vez el perdió antes de hacer su jugada Así es la vida de enredada y complicada Socio el que abusa la venganza Lo alcanza círculo vicioso Y devora a los mártires del fuego Esta vez fue a Cristóbal Y aquí vamos de nuevo S.O.S. Salven nuestras armas De la violencia en las calles En los barrios Si no lo hacemos nosotros mismos Nadie más vendrá a ayudarnos Y seguirán naciendo hombres como Cristóbal Y seguirán muriendo Y crecerá cada vez más La larga cadena De los enlabones perdidos El resto de la sociedad Simplemente continuará rechazándonos Y enajenándonos Para que nos matemos entre nosotros No permitas Que un hombre se sume a la lista De los olvidados mártires del fuego Sálvate Y sálvate todo el que puedas Paz Más vivamos de nuevo Paz 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 Paz